Hola amigos, hoy les quiero presentar este amplificador, ahorita van a ver que marca es, pues ahorita que la tengo abierta les quiero mostrar su circuitería miren, estas son las bobinas, bueno en esta parte tenemos dos, capacitores, cuatro de esta parte, pequeños transformadores, a ver si se ve el modelo Stetson Vulcan 7K, aquí tenemos el año en que fue hecha, septiembre del 2007, estas son las salidas ya del amplificador bueno, este es monocanal, cuenta con un fusible interno de 175 amperes, esta misma parte es lo mismo que acá de igual forma tenemos las dos bobinas, cuatro capacitores, transformador, de igual forma aquí tenemos su fusible de 175 amperes exactamente lo mismo y aquí todo, todo el rollo de la placa en fotos anteriores yo pensaba que este amplificador estaba reconstruido, por miren, todas las soldadas que se le ven pero no, me di cuenta que, pues es hecho a mano, toda esta parte, miren aquí también se aprecia un poco mejor miren todos los cacahuates pero no, pues así es como sale, pues de la fábrica son hechos a mano, todo las soldadas ah y también lo importante es esta parte que me gustó mucho que que te muestra cuando hay clip clipeo o sea que la onda ya no es inoidal ya se empieza a convertir en miren aquí en una onda cuadrada onda cuadrada, onda chica es la salida y bueno, este amplificador, bueno déjenlo volteo ya mediante un LED es cuando nos muestra que esa onda ceneidal que nosotros queremos ya se se vuelve una onda cuadrada ya no nos sirve, nos afecta en el en nuestro buffer y es por eso que pueden llegar a quemarse más rápido y ya no tenemos un buen rendimiento esta parte debe estar encendida cuando tenemos el el amplificador funcionando bien cuando se protege y este es el de clipeo cuando nuestra onda cenoidal ya se está convirtiendo en otra cosa este botón se prende y nosotros podemos regular mediante esta parte bueno les presento aquí esta parte es el ventilador tenemos el botón de master o slab en el cual podemos puentear dos amplificadores como este y también mediante este dejen que enfoque un poquito aquí tenemos el crossover que va desde los 50 Hz hasta los 15 kHz este es el crossover aquí pues ya dependiendo de nuestros buffers podemos seleccionar bien la frecuencia de corte con que vamos a trabajar y este es el nivel la ganancia que vamos a ir moviendo y solamente consta con una entrada de RCA vamos a la otra parte en esta parte pues es monocanal es lo mismo si conectamos un menos y un más o que conectemos esto así o esto así o esto así es lo mismo la impedancia mínima que lo dice es 1 pero pues forzándolo pueden trabajar a .5 sin problemas pero pues hay que tener mucho cuidado aquí tenemos la salida de disipador de calor aquí tenemos el remoto en medio de nuestro corriente y tierra estas son de calibre 0 y pues bueno a ver esta es una toma de todo el amplificador y pues pronto vamos a ponerlo a sonar a ver que tal jala con los Orion HCCA bueno pues les quise mostrar esto rápido algo de lo que conseguí ahorita y pues en siguiente video vamos a ver que tal que tanta potencia tiene este amplificador Stetson 7K 7000 RMS aún no bien trabajado y pues vaya amigos cuídense chao 2 2 y 1 2 2